¡Para por acá! ¡Viene por acá! ¡Aquí, acá! ¡Corre! ¡Corre, Marito! ¡Corre! 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 ¡Para por acá! ¡Corre! ¡Puta que confluyo! ¡Oh, es que esa camioneta va a misión! ¡Aaah! ¡Para por acá! ¡Sí, anda viendo aquí! ¡Andan viendo cómo escapar! ¡Puta que! ¡Puta que! ¡Puta que! ¡Puta que! pero a donde lo llevan? a donde se lo llevaron? pero para donde? bien bellito! pero para donde se lo llevan? no se, vamos a pegar mira ese coñazo adelante! no entiendo, para donde? pero a donde se lo llevan? mira a la gente, pero a donde se lo llevan? corran! no, no, esas niñas se van a dejar, ellos ya van lejos y regresan!